Para empezar a hablar de esta data, podemos resumirla tal como lo hacen aquellos que están los expositores de su causa de beatificación, que le llaman de forma cariñosa a Conchita, pero también resumen su vida en tres palabras importantes. La resumen como laica, mística y apóstol. Es laica por su vocación a la santidad en el mundo. Es mística por la estrecha unión que tuvo con Jesús, por su unión espiritual con Jesús y es apóstol por su incansable acción para ganar almas a Dios. Fue beatificada el 4 de mayo del 2019 por el Papa Francisco en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Conchita vivió y santificó todos los estados de una vida de una mujer cristiana. Es decir, que fue hija, fue madre, fue novia, fue esposa, fue suegra, fue abuela y por disposición papal falleció en carácter de religiosa. Además de que fue inspiradora de lo que hoy se conoce como las obras de la cruz y un sinfín de escritos que nos dejó en la actualidad. Vamos a conocer más a profundidad a esta beata y sobre todo desde su infancia. María de la Concepción Loreto Antonia es de San Luis Potosí, es mexicana, nació el 8 de diciembre de 1862, el día de la Inmaculada Concepción y fue la séptima de dos hermanos. Sus padres fueron Octaviano Cabrera y Clara Arias, nació en una familia acomodada, pero de una profunda fe católica que le enseñaron que todo se hacía con amor al servicio, que todo se hacía con amor por el servicio. Es decir, que tuvo una formación cristiana desde muy pequeña. En su infancia fue enfermiza y fue necesario llevarla al campo para que pudiera recobrar su salud. No obstante, vivió como todos los niños, se divertía, le gustaba jugar en el campo. Además, cabe mencionar que le gustaba muchísimo cantar, tocar el piano, pasear a caballo. Incluso iba y visitaba con sus familiares a los bailes del pueblo, los bailes familiares, las salidas sociales. Tuvo también una formación con las hermanas de la caridad. Y aunque su formación no llegó a ser tan alta, todos sus escritos muestran un elevado nivel teológico. Y ya desde muy pequeña, ella sintió su vocación mística, es decir, esa unión estrecha con Jesús, en la que Jesús le hizo muchas revelaciones. Ella llegó a sentir que Jesús reposaba en su pecho. Vamos ahora a conocer una de las facetas de esta beata. Esposa y madre. ¿Por qué esposa y madre? Resulta que cuando ella tenía 13 años, conoció en un baile a Francisco de Armida, Francisco Armida, quien fue su novio por 9 años. Después de esos 9 años, contrajeron matrimonio el 8 de noviembre de 1884, cuando Conchita tenía 21 años. Pero antes de casarse, ella le pidió a su novio Pancho, su novio Francisco, dos cosas. La primera, que no fuera tan celoso. Y la segunda, que la dejara comulgar diariamente, a lo que él accedió sin ningún problema. Para Conchita, el noviazgo nunca le fue difícil o una dificultad que la alejara de su vida espiritual. En cambio, ella nos dice, A mí nunca me inquietó el noviazgo, en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios. Se me hacía fácil juntar las dos cosas. Así fue como de este santo matrimonio, nacieron 9 hijos en 17 años de casados. Dos de ellos sintieron la vocación a la vida consagrada. Manuel, el tercer hijo, se ordenó sacerdote jesuita. Y la cuarta hija, llamada Concepción, ingresó a la orden de las religiosas de la cruz del sagrado corazón de Jesús. Cuatro hijos restantes contrajeron matrimonio Francisco, Ignacio, Salvador y Guadalupe. Pero también, esta beata sufrió la pérdida de los hijos a muy temprana edad. Tres hijos murieron desde muy pequeñitos. Carlos, de 6 años. Pablo, de 18 años. Y Pedrito, el más pequeño, de 3 años. Que, desgraciadamente, cayó en un pozo. Y esta beata nos cuenta en su diario, cómo ella entregó al Señor esa pérdida de sus hijos. Y nos dice, Me fui a los pies del crucifijo grande, y ahí, llenando sus pies de lágrimas, le ofrecí inclinada el sacrificio de mi hijo, pidiéndole que se cumpliera en mí su divina voluntad. De esta manera, Conchita entregaba la pérdida de su hijo menor. Pero, ser esposa y madre no la alejó de la vida espiritual. Ella era capaz de cocinar, de leer, orar y enseñar a orar a sus hijos. Jesús, hablaba con su director espiritual, visitaba a los enfermos, y atendía a su esposo Francisco, que amó muchísimo. Cabe mencionar que comulgaba diariamente, e iba a misa diariamente. Tenía una estrecha unión con Jesús. También tenía una estrecha unión con los sacerdotes, con los obispos. Pero un día, estando en ejercicios espirituales, escuchó claramente y sin dudarlo, una voz que le dijo, Tu misión es salvar almas. El 14 de enero de 1894, Conchita, en un arrebato de amor, era tan grande el amor que ella sentía por Jesús, que quería entregarse por completo a él, en cuerpo y en alma. Entonces, en un arrebato de amor, tomó una navaja, y se grabó en el pecho las siglas JHS, Jesús, salvador de los hombres. Posteriormente, con un rizador de metal calentado al fuego, cauterizó la herida. De esta manera, ella quiso marcarse para siempre el nombre de su dueño. Al finalizar de sus labios, salió el grito, Jesús, salvador de los hombres, sálvalos. Con este gesto, ella quería ser toda de Dios, pertenecerle por completo. Días después, Jesús le dijo, Tú eres mía, y lo mío es tuyo. Yo soy tuyo, y lo tuyo es mío. Tú me pediste la salvación de los hombres, y yo he venido a salvarlos por medio de las obras de la cruz. Su esposo Pancho murió en 1901, cuando ella tenía apenas 39 años. Ella nos cuenta, en su diario espiritual, cómo sintió que un bisturí divino cortaba todo lo que lo ataba a la tierra, y que con anticipación se ocupó de que Francisco se confesara y de que recibiera el santo viático, y rezó junto a él las oraciones de los agonizantes hasta que dio su último suspiro. Después de la muerte de su esposo, lejos de quedarse hundida en la depresión, sacó adelante a sus hijos, haciendo frente de la fuerte crisis económica que sufrió en ese momento. Ella, a partir de ese día, aprendió a confiar en Dios, dejándose hacer y deshacer por el Espíritu Santo. Siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María, nunca se dejó vencer por el miedo o por el desaliento de haber perdido a su esposo. El hecho de que Concepción o Conchita sea una mujer, una madre de familia laica, la convierte en un gran ejemplo para nosotros cristianos que vivimos en el mundo. Y su vida nos enseña de que toda tu vida puede ser apostólica, es decir, que no se trata solo de dar catequesis o de tener un grupo juvenil, sino que toda tu vida misma es vida para los demás. Y lo podemos resumir en la siguiente frase, toda tu vida es un apostolado. A eso ella nos está invitando a que hagamos de nuestra vida un apostolado en el que alcancemos y busquemos almas para Dios. Otra faceta importante que debemos resaltar de esta beata son sus experiencias místicas. Estas experiencias místicas empezaron en el año 1894. Un día en el que la beata estaba orando en la iglesia de la Compañía de Jesús en su ciudad natal, San Luis Potosí, enfrente del Sagrario ella vio al Espíritu Santo descender rodeado de una fuerte luz y después de la comunión y al ver visto esta imagen vio una cruz con un corazón ardiente. A estas visiones que ella tuvo se les llama las apariciones de la cruz y ella nos lo narra también en su diario nos dice El corazón estaba vivo, palpitante, humano, pero glorificado. Estaba rodeado de fuego material. Parecía movible, como dentro de una hoguera y por encima brotaba de él otra clase de llamas como lenguas de fuego de más calidad. También estas revelaciones de las apariciones de la cruz fueron el principio para que Conchita descubriera su misión que era la de salvar almas y que el medio por el cual iba a conseguir esto era ofreciendo los dolores y la cruz de cada día. También las apariciones de la cruz fueron el principio de lo que hoy conocemos como las obras de la cruz gracias a la ayuda de su director espiritual del padre Félix y de Monseñor Ramón Ibarra y González que fue el primer arzobispo de Puebla. En varias de sus revelaciones Jesús le expresaba a Conchita su preocupación por los sacerdotes ya que ella tenía mucho contacto con ellos. Jesús le dijo que los sacerdotes no teman que soy yo que si me han ofendido soy yo el perdón de Dios que en mí tienen un hermano un hijo una madre un padre un Dios hombre que los ama con las entrañas más tiernas. y el 25 de marzo de 1906 fue recibió la Beata Concepción una gracia central en la vida de esta esposa y madre de familia. Dios le otorgó la encarnación mística lo que produjo en ella una estrecha unión con Jesucristo y una gran fecundidad espiritual a ejemplo de María Santísima. En el momento de la encarnación mística ella sintió una fuerza una vitalidad y una alegría indescriptible que si ya antes tenía una capacidad especial para entender a Jesús a partir de ese momento para ella era difícil dejar de pensar en Jesús toda su vida estaba unida al crucificado. Otra de las facetas que debemos mencionar de esta Beata es que fue inspiradora de las obras de la cruz o sea que el Señor la inspiró a fundar cuatro comunidades y la principal hacen un total de cinco comunidades que fundó y los miembros de estas han fundado a su vez otras más y a todas estas ramas se le conoce como la familia de la cruz o sea son fundaciones religiosas o de apostolados para laicos que el Señor inspiró a esta Beata. Podemos mencionar al apostolado de la cruz esta está dirigida para laicos sacerdotes religiosos religiosas ellos invitan a vivir el misterio de la fecundidad cristiana ejerciendo el sacerdocio bautismal también las religiosas de la cruz del sagrado corazón de Jesús son religiosas contemplativas que hacen adoración eucarística perpetua por los sacerdotes su lema es por ellos me consagro también tenemos la alianza de amor con el sagrado corazón de Jesús ellos son laicos de vida comprometida que se encargan especialmente de hacer obras de misericordia a favor de los sacerdotes y la fraternidad de Cristo sacerdotes es una asociación de sacerdotes tanto dioses sanos como religiosos que promueven el sacerdocio ministerial a través de formaciones de la amistad de reuniones y los misioneros del Espíritu Santo podríamos decir que son el corazón de esta familia ellos surgieron después que se da término a la revolución mexicana en donde había una persecución religiosa las iglesias estaban cerradas obispos sacerdotes habían sido expatriados o habían sido asesinados lo mismo que muchos laicos estaban luchando por defender su fe y ante todo eso se veía la una fundación religiosa el nacimiento de una congregación religiosa en medio de todo ese desastre que podría parecer un desastre el señor supo sacar un fruto y es donde nacieron el 25 de diciembre de 1914 en la ciudad de méxico los misioneros del Espíritu Santo guiados por la beata concepción y el padre félix de jesús ellos son sacerdotes religiosos que tienen entre otras tareas la de animar a las cinco obras de la cruz su lema es ante todos ante todo contemplativos y después hombres de acción y jesús le dijo a conchita acerca del apostolado de la cruz y de las obras de la cruz le dijo la obra de la cruz crecerá será un árbol frondoso en mi iglesia producirá muchos frutos de salvación que darán gloria a la trinidad y todavía actualmente estas fundaciones están vigentes en diferentes países de de todo el mundo por último debemos mencionar una de las facetas también importantísimas de esta beata y es su faceta de escritora fue una escritora prolífica sus escritos suman más de 200 tomos incluyen 46 obras editadas en vida además de cientos de miles de copias vendidas 27 obras no editadas y un amplio epistolario las cuales cabe mencionar están en perfecta congruencia con el magisterio de la iglesia entre estos escritos destaca su diario espiritual que es la cuenta de conciencia como ella le llamó que consta de 66 volúmenes y que fue escrito a petición de su director espiritual y aquí yo les he puesto un ejemplo de un libro que ella escribió que se llama ante el altar en el cual ella nos habla acerca de la santidad y se los pongo y lo leo para que se den una idea de lo que ella escribía nos dice ser santa es no sólo obrar bien en todos los detalles de la vida es obrar con perfección pureza de intención y diligencia sobrenaturalizando todos sus actos por amor y con espíritu de inmolación ser santa es ser apóstol por el silencio por las palabras por los ejemplos y práctica heroica de las virtudes para que nos demos una idea de la calidad de textos que la beata concepción hizo por inspiración del espíritu santo y otro punto muy importante que a mí me pareció poner aquí es bueno nosotros actualmente estamos sufriendo una pandemia ¿no? la del coronavirus pero resulta que la beata concepción también vivió una pandemia la de 1918 cuando se desató la influenza española ella se encontraba en México y vio como cada uno de sus familiares fallecían sus hijos se encontraban enfermos incluso ella se sentía mal del cuerpo y del alma se sentía agobiada y así nos lo pone en su diario espiritual y en una de esas confidencias y oraciones íntimas que ella tenía con Jesús en medio de esta pandemia Jesús le dijo ¿que yo estoy dormido o soy indiferente a lo que es mío? no hija yo velo siempre y cuento hasta los latidos de cada corazón y tomo en cuenta cada lágrima y aún el más pequeño movimiento y sacrificio del alma que se me ofrece no te abandono confía y espera levanta tu corazón a la esperanza y ejercita en este paso de tu espíritu las virtudes teologales en unión de María y esas palabras que Jesús dirigió a Conchita en el año 1918 son las mismas que nos dice en este año 2020 que también estamos pasando por esta pandemia muy importante ¿verdad? para que lo tomemos en cuenta y meditemos en estas palabras que es el mismo Jesús que nos la dice al final de su vida Conchita tuvo la tentación de pensar que todo lo que había vivido había sido una mentira que no era verdad sin embargo ella tuvo fe y murió con olor a santidad al final de su vida las últimas palabras que mencionó fueron esta misa ha terminado y falleció el 3 de marzo de 1937 y es esta fecha el 3 de marzo que celebramos su memoria litúrgica entonces una laica mística y apóstol esposa y madre escritora y fundadora de obras religiosas ¿cómo pudo Conchita tener todas estas facetas sin descuidar ninguna? La respuesta es muy clara todo fue con la gracia de Dios con el abandono absoluto de su vida a Dios con la oración constante y la comunión constante y sobre todo tomando el estado de vida que el Señor le dio que fue de ser esposa y madre actualmente los restos de concepción se encuentran en el templo de San José del Artillo al sur de la ciudad de México que era su casa en donde ella estuvo y actualmente es un lugar de oración también se encuentra un museo en donde las personas pueden ir a visitar y ver las reliquias de esta beata algo que también me gustaría mencionar es el milagro por el cual fue beatificada ella fue beatificada ya les dije que en el 2019 pero el milagro sucedió el 22 de mayo del 2018 al señor Jorge Treviño en el cual por la oración hecha por la intercesión de Conchita fue curado de manera inexplicable de una parálisis general que tenía que no lo dejaba moverse él entró al hospital enfermo sin poder moverse y haciendo una oración con una estampita que le habían regalado de Conchita salió del hospital y ya no fue necesario su cirugía y salió del hospital siendo capaz de moverse por último y con esto ya terminamos esto es ella es ella fue y ella será Beata Concepción Cabrera yo espero muchísimo que les haya gustado pero quiero también recalcar aquí y hacer hincapié en la importancia de esta Beata pero ya poniéndolo en nuestra vida cotidiana nosotros como laicos tenemos ese llamado del Señor a ser lumbreras para la oscuridad del mundo nosotros debemos imitar estas virtudes si tú eres madre de familia si tú eres esposa aprender de la vida de esta Beata de Concepción orar con ella pedir su intercesión cuando tienes problemas con tu esposo cuando tienes problemas con tus hijos te ayudará muchísimo a encontrar la paz y sobre todo a escuchar la voz de Dios que Él te va a ir guiando a como lo hizo con esta Beata también para nosotros jóvenes es un ejemplo de apostolado a nosotros que nos encanta muchísimo ir a hacer misiones salir de nuestro estado a misionar también para nosotros es un ejemplo de apóstol de salvar almas desde nuestras trincheras desde el lugar donde nos encontramos en nuestra posición de estudiantes en nuestra posición de hijos y eso y eso es lo que podemos conocer y aprender de ella por último aquí tenemos la oración que están promoviendo la familia de la cruz para la pronta canonización de esta Beata porque les decía que sus escritos tienen un alto nivel teológico que una vez canonizada estaría a nada de ser nombrada incluso doctora de la iglesia porque sus escritos están congruentes con el magisterio de la iglesia así que si ustedes tienen alguna petición que hacerle para que pronto podamos tener una santa nueva esta es la oración le pueden tomar captura para que la hagan de todas formas esta noche la vamos a hacer nos vamos a encomendar a esta Beata en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre misericordioso te damos gracias por haber regalado la espiritualidad de la cruz a tu iglesia por medio de Concepción Cabrera esposa y madre de familia por su intercesión concédeme la gracia que te pido y allí ustedes dicen la gracia que quieren pedir hacemos un momento de silencio a fin de que esta laica mística y apóstol sea contada entre tus santos que su ejemplo sirva de estímulo a quienes formamos la iglesia para que dóciles al Espíritu Santo colaboremos con Jesucristo en la salvación del mundo Amén Amén